... Bueno, veo que me ganó de mano Luciana, estamos en otra puerta. Con ustedes Luciana Pereira. Bueno, un placer lo de en esa materia de hacer el primer momento. Bueno, bueno, buenas tardes a todos antes que nadie. Bueno, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Adriana Zabatelli para Cabrio Viziano Este. Y bueno, quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia principal entre Amaneciendo y este nuevo disco? ¿Qué cositas nuevas empezaste a ver para cambiar, no? ¿Qué cosas pensás que cambiaste? Muchas diferencias no hay, Ría. Es la misma temática que tratamos de mantener en el primer disco. Muchos cambios tampoco podíamos hacer, es recién nuestro segundo trabajo discográfico y me dio como que si hacemos cambios la gente no nos iba a entender y nosotros tampoco. Pero, más que nada, como un capricho mío, en unos temas hay una orquesta de cuerdas, de los cuales, bueno, para mí fue un sueño hecho en realidad. El hecho de, yo siempre decía, iba al sello y decía, algún día me gustaría grabar algún tema con algunas cuerdas, este, fíjense la posibilidad y nunca me dijeron nada. Un día vengo de gira, voy a escuchar y escucho cuatro temas con cuerdas y bueno, me quería morir porque no entendía nada. Fue algo, fue algo muy emotivo, pero bueno, tratamos de mantener la misma línea de lo que hice el primer trabajo sin ningunos cambios. Y bueno, con el romanticismo que a mí me gusta hacer y con la música nacional que llevo en la sangre de siempre. Luciano acá, Rubén y Anusi para Radio 2000, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo entendido que tu papá tenía ganas de sacar su propio disco y quería saber si me lo has invitado para hacer algo honesto en tu disco, recordándote. No, mi papá, bueno, siempre está invitado a todos mis discos, ¿no? No simplemente para trabajar, sino para aportar. Siempre está pendiente de las opiniones que uno siempre le puede pedir, le aporta, critica y eso me parece genial. Y con respecto a su trabajo, si quiere hacer un material discográfico, bueno, yo le dije contar conmigo para lo que sea, ¿no? Gracias a Dios, he tenido un crecimiento muy lindo, mucho o poco de lo que he aprendido, bueno, lo puedo ayudar en el rol de hijo para el trabajo que él quiera realizar. Luciano Pereira, muy buenas tardes. Quinti, habló Oscar Alejandro Nieva de Fimico Pacadona, Sona Norte. Buenas tardes. Ya estuvimos con vos, y nada más, amaneciendo, el anterior en el Estudio Sanzo, San Miguel. Así es. Estuvimos juntitos ahí, y en Día Radio solamente. Bueno, muy pegadito, por supuesto, recordando un té, muy buena la trayectoria de la tuya, venís creciendo a pasos agigantados. Puerto Libre, ¿qué te trae? Porque Chaqueño, Chaqueño hace el tema, de repente ilusionó ahora con su estilo propio, de este joven que viene creciendo, creciendo con el folclore. ¿Por qué Puerto Libre? ¿De punta? No, porque, bueno, este tema igual yo ya lo había escuchado por el Chaqueño, el disco del Chaqueño. Pero, aparte, me lo había inventado el Chuyo Montes, y nosotros con vos, por lo menos yo, con el Chuyo Montes tengo una muy buena onda de trabajo, y es un gran tipo, y es uno de los mejores compositores que dio en los últimos tiempos para este renacimiento del folclore, ¿no? Y, bueno, cuando me dio este tema, me parece una historia diferente, amor a las demás, de lo que trata, de lo que dice esta letra. Me gustó, y bueno, es parte, para mostrarle a la gente que puede haber cambios en un disco, pero tampoco me olvido del folclore, ¿no? Que es lo que yo estoy haciendo, que es lo que amo hacer, y que es lo que me gusta. Creo que fue una buena elección, llegamos a un punto medio con la compañía, y decir, bueno, este tema puede funcionar de punta. Pero, en realidad, largüémoslo y creo que la gente lo está aceptando. Gracias. De nada. Luciano, Rosario y Mendieta, por la FM Bolli, FM Triunvirato, te quería preguntar, ¿para cuándo tenés pensado presentar este nuevo trabajo, recordándote, en concierto? Y en diferentes shows, acá yo acabo, ya estamos haciendo los temas nuevos, pero la presentación oficial, supuestamente, sería en algún teatro, arrancando desde Buenos Aires, y después a todas las provincias, como hicimos el año pasado, sería en octubre, en noviembre, si Dios quiere, en algún teatro de la calle Corrientes, presentando, bueno, los nuevos temas, recordándote, y bueno, siguiendo también los temas que la gente hizo éxito de amaneciendo. Luciano, ¿cómo estás? Cláudio Lucino, 100.1 de Radio Comité de Avellaneda. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo. Bueno. Bueno, en primer lugar, te damos el mensaje y los saludos de tus fans de nuestra ciudad de Avellaneda, que son muchos, que te quieren y nos piden tus temas en la radio. Y queríamos preguntarte, bueno, ¿en qué sentido pensaste en las canciones y cuánto tiempo tardaste en hacer este nuevo disco? Bueno, para hacer este disco, más o menos, tardamos alrededor de un mes. Fue complicado el hecho de trabajar en este disco, porque simplemente yo estaba con todas las giras, con todo el trabajo de shows en todo el país, y por ahí los lunes o martes que tenía para descansar, los descansaba grabando. Así que eso complicaba bastante. Pero fue bastante sacrificado y a la vez muy lindo, porque uno trabaja con gente que son muy grandes, músicos como Jorge Yuliano, como Daniel Omer, como el Choya Pacheco, como el Chango Paseo, que no simplemente fueron grandes músicos para este trabajo, sino fueron grandes personas. Y eso es a lo que hizo que este disco sea un disco también con características similares al primero, que fue trabajado con mucho cariño y con muchísimas ganas. Y con respecto a la elección de los temas, los temas fueron elegidos porque a mí me gustan, nada más. Los temas que yo escuchaba decían, esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque es lo que siento cantar. En definitiva es lo que la gente puede llegar a sentir de lo que yo hago con mi música, es la música cantada con todo el sentimiento del mundo. Luciano, aquí Valeria Ceja, de Radio Mi País. La pregunta es la siguiente, bueno, realmente agradecerte por tu música, por brindarte de una manera tan especial a toda la gente, y en especial a los jóvenes que por supuesto le estás dando mucha fuerza a todos. ¿Cuáles son tus expectativas y proyectos a partir de este nuevo material, recordándote? Bueno, las expectativas, se viene este disco para todos los países dimítrofes, se viene algo muy lindo que, bueno, para mí es un gran logro, este disco se va a abrir para toda América, se va a abrir para Estados Unidos y para las colonias latinas, y un sueño que siempre tuve en mente, que se está cumpliendo de a poquito, creo que hay bastantes noticias, pero la EMI no me las quiere dar. ¿No? No. Bueno. Se va a ir para España, si Dios quiere. Así que, bueno, siempre yo dije que mi sueño era llegar con mi música a España. Se va a ir, si Dios quiere, en el invierno, se va a julio, se va a ir para allá, y bueno, si Dios quiere, tendremos que ir a hacer la promoción correspondiente de ese país. No, por favor. Sí, Luciano, acá. Mi nombre es Ricardo Patecio para su... El segundo corte va a ser, como puedes vivir sin mí, que es un tema del Paz Martínez, y creo que ya la gente, puedo percibir que lo ha tomado muy bien en los shows, en los shows mismos, cuando hacemos los temas de este nuevo trabajo, ya la gente está cantando los temas, y qué mayor satisfacción para un artista que la gente, en un poquito de tiempo de un disco, que haya salido, la gente ya le cante los temas. Eso para mí es una alegría enorme subir al escenario cuando digo cantar a tu espalda, Mar de Amor, Puerto Libre, ver que la gente ya lo está coreando, para mí, se me pone toda la piel de arriba, sinceramente, porque no lo puedo creer, pero es algo muy lindo, y disfruto muchísimo de eso. Y creo que la gente, a pesar de este cambio, con las cuerdas nada más, creo que a la gente le gustó mucho la idea, y lo ha aceptado bien, y bueno, estoy conforme porque... Estoy conforme con el trabajo que yo hice, y me siento bien porque la gente también lo está aceptando de buena manera. ¿Y el video cuál va a ser? Como puedes vivir sin mí, un tema del Paz Martínez. Luciano, buenas tardes. Luciano Pereira, de la Luz, AM680, estuvimos en Sartre. Sí, claro. Nada más pudiste mandar un saludo en esa oportunidad porque no me dejaban repreguntar, pero bueno, esta vez me voy a desquitar. Vale. Con una nomás. Con una nomás. Un solo tema recordándote de Luciano Pereira, lo mismo que en el anterior. ¿Por qué? Todavía no me considero un compositor. Yo lo hago más que nada por un desahogo, y eso es lo que a mí me lleva a escribir y a componer, ¿no? Es un desahogo, yo siento al escribir una historia. Creo que al tener 18 años me falta mucho por vivir, por aprender, para poder componer. Y a medida que vaya creciendo y vaya creciendo a nivel artístico, profesional, me va a dar mucho para aprender, para poder escribir lo que uno vive. Creo que todos los compositores escriben sus experiencias. Yo hasta ahora tengo muy pocas y eso de componer no es algo seguro en mí, sino más que nada un desahogo de poder escribir lo que siento. Igual te sale bien. Bueno, muchas gracias. Luciano, acá, Margarita Rilo, de la 88RL. No veo. No veo. Acá paradita. Muchas gracias. De Verazategui. Bueno, yo te oí recién decir que uno de tus sueños ya se está cumpliendo, que es la ida a España. Pero te oí decir que tenés otro sueño y me encantaría que lo dijeras ¿y qué está pasando con ese sueño que dijiste se escojí? ¡Emmi! ¡Emmi! No, bueno, me gustaría decir que un día cantar para las películas de Disney. Soy fanático de esas películas y bueno, veo que hay muchos cantores que han podido llegar, pero bueno, no, es más que nada un sueño medio divagante, medio loco, ¿no? Pero no sé por qué, por ahí algún día se puede dar, ya saben, pero es un sueño nada más y espero que se dé y espero por ahora disfruto de soñarlo nada más. Me voy a decir un besito de lo que va a ser el segundo corte ¿Cómo puedes vivir sin mí? Si yo me muero porque no te tengo ¿Cómo no sientes lo que siento yo? Que estoy perdido sin tener tu voz ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir? Por la vida sin sol Renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? Y estamos, seguimos aquí en todo el toque para Cablevisión Oeste y estamos con Luciano Pereira Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, tu saludo, aquí te dejo la cámara para que vos le digas lo que quieras Bueno, agradecerles por gustar mi música agradecerles a ustedes por concurrir a esta conferencia de prensa y nada más que muchísimas gracias y bueno, espero que ahora más gusten de este nuevo trabajo que se llama Recordándote Gracias